Módulo académico de aprendizaje ingeniería de software 2 introducción al módulo la necesidad de construir software de mayor calidad y en menor tiempo ha generado que continuamente las organizaciones estén buscando mejorar sus procesos de desarrollo implementando para esto nuevas tecnologías que les permita llevar a cabo los proyectos con mayor nivel de éxito en este aspecto las metodologías ágiles han jugado en los últimos años un papel importante modificando en gran medida la forma como las empresas abordan los procesos de software brindando también una mayor participación del cliente durante todas las fases del ciclo de vida del software este último da continuidad al aprendizaje que usted adquirió en ingeniería de software 1 retomando el estudio de las diferentes fases del ciclo de vida del software pero dando mayor relevancia a su implementación a través de las metodologías ágiles durante el desarrollo de este módulo también tendrá la posibilidad de reconocer dos procesos paralelos al desarrollo el proceso de documentación y el proceso de pruebas los cuales deben ser tenidos en cuenta desde etapas tempranas del desarrollo de software ya que tiene un gran importancia en el aseguramiento de la calidad del software y en procesos posteriores como el mantenimiento o actualización del mismo este conocimiento será adquirido a través del estudio de dos unidades unidad 1 documentación implementación integración mantenimiento del sistema y la unidad 2 implementación y desarrollo de pruebas de software es por ello la invitación a realizar el estudio de los diferentes temas presentados y poner en práctica lo aprendido a través de las tareas interactivas de aprendizaje sumativas a través de las tareas interactivas